Esto ha podido ser el mayor desastre de los desastres, de los megadesastres de la historia de la selección española. Porque no se puede estar en una situación de más comodidad y de mayor ventaja para clasificarse a los grandes insuficimientos y haber protagonizado durante 12 minutos un Waterloo, un Titanic, un Son Rojo, que todavía me dura. Bueno, ese color rojo de nuestra gloriosa camiseta, yo lo he sufrido peritorialmente por el bochorno de la segunda parte. No puede ser que durante 12 minutos España haya estado fuera del Mundial, después de empezar el Mundial ganando 7-0 a Costa Rica y empatando con Alemania. No puede estar 12 minutos fuera contra Japón, con todo mi respeto, que ya sé que Japón ha ganado, Alemania ya ha ganado España, que se dice rápido. Pero porque Alemania tuvo esa pájara de creerse que estaba todo hecho y no hemos aprendido la lección. Y vamos ganando y hemos salido después del descanso, venga, estamos de picnic, venga, esto es un amistoso contra Japón, estos pobrecitos, los ojos rasgados que corren mucho y que luchan y, hombre, por favor, Japón, primero, un respeto porque ha demostrado que son profesionales. Y segundo, los que no hemos sido profesionales somos nosotros, porque la segunda parte no somos todo el partido en serio. Y en un Mundial, aquí nadie te da duros a cuatro pesitas. Y en un Mundial, aquí, nadie te regala nada, porque eso está inventado en la historia de que es este fútbol, por eso el fútbol que más nos gusta, porque aquí nadie de antemano mejor que nadie. Ha sido una imagen penosa, impropia de nuestra selección. Nosotros queremos estar orgullosos de llevar este escudo y lo tuvimos el día de Costa Rica, lo tuvimos incluso el día de Alemania porque competimos. Hoy, en la segunda parte, España no ha competido. Solamente cuando lo ha visto todo en contra, ya ha atacado, solo faltaba, que no hubiera atacado la desesperación. Por cierto, no vale para nada. Menos mal, menos mal, que hay un señor que se llama Havertz. A todos los jugadores de Chelsea, un alemán al que habrá que hacerle un homenaje. Supongo que Luis Rubial ya la estará pensando para hacerle un homenaje porque nos ha metido en los octavos de final. Sí, claro, Havertz nos ha metido en los octavos de final. Y, por supuesto, nuestros amigos alemanes dan las gracias que no les hemos correspondido, porque lo mínimo que tenemos que haber hecho es haber empatado el partido y con eso les hemos metido a ellos. Ni siquiera hemos sido capaces de devolverles el favor que nos han hecho. Ya sé que me dirán, pero vamos, ya estamos listos, esto es lo soñado. Segundos, nos hemos ahorrado en el tramo a Croacia, a Brasil y a Argentina, y encima eliminado a Alemania. Qué bonito está eso. Pues no, a mí me gusta pasar a lo grande, me gusta pasar con grandeza. Esto es pasar a octavos de final con la cabeza gacha, que no lo vea nadie. ¿Estos están en octavos de final? Espero recuperar el ánimo de aquí al martes. Pero aquí lo digo, ahora mismo soy pesimista para el partido de entre Marrocos. Para mí Marrocos es la selección revelación de este Mundial. Me ha encantado los partidos que ha hecho Marrocos. Juegan muy bien al fútbol. Tienen unas bandas que son terroríficas, de rápidas, de buenos, arriba, hasta el de sí está metiendo goles. Zijets es un artista, Arrafe es un artista. Anrabat tienen un equipazo, Bono es un porterazo, tienen un equipazo. Y si no espabilamos, nos dejamos ya de tonterías. Mejor hay que extremear menos y entrenar más. Que esto es muy serio, que estamos jugando un Mundial, ¿eh? Y no vamos a celebrar toda la vida que le hemos metido 7-0 a Costa Rica. Aquí todos los días hay que ser ejemplares. Como no cambiamos el chip, nos ganará Marrocos. Entonces será igual de fracaso que con lo que ha pasado. Espero, y tomen, no te ha ocurrido, que ganemos a Marrocos el martes, que recuperemos el buen humor. Y ya en cuarto de final, Portugal, no sé. Pero por favor, nunca más en lo que hemos visto hoy. 12 minutos aquí. 12 minutos en la calle. 12 minutos eliminados. Este no era el plan. Así no se presume. Así no va a salir la gente a las calles a celebrar que estamos en octavos. Tapaditos. Tapaditos. Muy tapaditos. Muy tapaditos. 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 Gracias por ver el video.